Señal memoria Hay algo que tenemos en común y es que no aceptamos la violencia, creemos en la razón, en el derecho de nuestro pueblo a buscar su destino con la alquilada de la razón. Galán representaba la idea de paz de un país sin corrupción. Era el ejemplo y la esperanza de millones de colombianos. El 18 de agosto en Soacha, un municipio cercano a Bogotá, la esperanza fue asesinada. Pero sus ideas siguen vigentes, varios políticos lo toman como ejemplo. En sus seguidores, Galán continúa vivo. Es una de las figuras políticas del siglo XX. Su pensamiento trasciende al siglo XXI. Es sin duda uno de los hombres más admirados y queridos de Colombia. Fin de siglo. Señal memoria. Imágenes y sonidos para la historia. Fin de siglo XXI. Sonido con avionKEY. Fin de siglo XXI. ¡Que bend sun llegan! Hon Dies. Relongción de la historia. En general derorismo, de Bogotá, di Kobotá horizonte,